Estoy en Barranco, donde hay una exposición de la Amazonía, por acá. Mira, el Salón Amazonía. Transporta a los visitantes al corazón de la Amazonía peruana, un espacio donde la naturaleza y la espiritualidad se entrelazan. Al ingresar los sentidos serán inmediatamente capturados por proyecciones de paisajes. Exuberantes. Ah, son sonidos de la Amazonía. Salón Amazónico. El Tunche. Aquí está el Tunche. Bueno, estas son exposiciones, todo lo que tiene que ver con la Amazonía. Yanesha. Son prendas todas amazónicas o de inspiración amazónica. Miriam Soria González. Vivo con nada. Sí, sí, sí. Yo sé, sí. Ayahuasca. Bueno, ¿no? Como que hay representantes de diferentes comunidades de la Amazonía. Amazonía. Sí. Y aquí hay más adornitos. Más artesanía. Acá también hay artesanía. Este es de la comunidad Bora. Están como que divididos por comunidades. Amazon y One Piece. Sí. Lo ha hecho bonito. Y aquí hay más. Acá hay todo un pabellón. Arte nativa. Esta es una exposición en Barranco, para quienes están interesados. Y por acá, digamos, hay una infografía con la leyenda de las comunidades que están acá. Estos son todos los pueblos, los pueblos originarios, por regiones. Lambayeque Quechua, Ica Quechua, Huancabelica Quechua. En Huánuco están los Achanincas, Cacataíbo, Quechua, Sitibo, Conibo y Yanecha. Cusco, Achanincas, Jarakbutz, Caquinte, Quichua, Machillenga, Nanti, ¿no? Acá hay más comunidades. Para toda la gente que esté interesada en comprar productos que son de la Amazonía o de los pueblos originarios, sobre todo de influencia. ¿No? En este caso, Yanecha. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias. Bienvenido a Amazonía. Somos de la cultura Yanecha, Oxfam Papasco. Estamos ubicados en ceja de selva. Ceja de selva. Trabajamos con tintes naturales, con cortezas, con hojas. ¿Y aquí qué es lo que están promocionando? ¿Todos son productos de la Amazonía? De la Amazonía. Estamos dentro de la reserva de la diósfera Oxfam Papasco. Ajá. Sí. Son unos tintes naturales. ¿Todo es tintes naturales? Sí. ¿Y por ejemplo, la camisita, ¿cuánto cuesta? 150 soles. 150. ¿Y las mochilitas? 90 soles. Ay, ya. ¿Y los vestiditos acá? Aca. 135. Ay, ya, chévere. Listo. Y estas son las artesanías, los guairuritos. ¿Cuántos son los guairuritos? 5 soles, 7 soles. 10 soles como boletos, ¿no? Ah, ya. Listo. Muchas gracias. Gracias a ti. Aquí seguimos andando. ¿Qué tal? ¿Buenas? ¿Cómo va? ¿Y aquí? Ah, aquí es de San Martín. De la selva. Sí, sí. Acá mostramos todo lo que son artesanía en tejidos. También tenemos bordados. Si usted ve, miren los manteles para la cocina. Aquí tenemos porta licuadoras, toallas. Y como ve al fondo, ¿no? Los diferentes tamaños de manteles. También las fajas que hacen a mano, ¿no? Se teje a mano. Las fajitas que sirven para sujetar el vestido. O los jeans. Tienen varios colores de acuerdo a los gustos. Y los amigurumis, ¿no? Que han salido bastante. Bastante. ¿Y estos en cuántos son? Estos están en 15 soles. Hay diferentes, como ve acá. Miren, ve la abejita de la selva. ¿Y se supone que son como abejitas estos, no? Sí, sí, claro. O sea, y son trabajados a mano. Ah, ya, todas son manos. Estos son como mantelitos, ¿no? Sí, estos son manteles bordados, acá con cinta y tejido con crochet al entorno. Ah, ya. Sí, pues. Ya estamos terminando la feria. Nos quedamos hasta mañana. Ah, hasta mañana nos vamos a quedar. Sí, hasta mañana nos quedamos. Ah, listo. Y ya termina la feria. Ah, ya. Le voy a dar un volante nuestro. A ver. También. Sí. Porque de aquí se van a otro lado. Desde una agencia de viajes. Ah, ya. Y cuando desean vuelos, tours, nacional, internacional, nosotros los vemos. Somos una agencia de confianza. Ah, ya, chévere. Listo. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos paseando por acá. Aquí hay más artesanía. Sí. Unidad y media leche. Y aquí hay otro más. Hasta mañana es la exposición de productos de la Amazonía. Aquí también hay más. Aquí hay otro ambiente de la exposición. En este caso son comunidades de Junín, Achañincas. Estas son también Achañincas, pero de la zona de Pascua. Más chilenos. Hola, ¿tardes? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con la exposición? Ah, no, recontra bien. Bien, bien, bien. Se quedan hasta mañana, ¿no? Sí, la mañana es la cumbre. Y de ahí, ¿a dónde se van? ¿Se van a otro lugar? A cada uno nos vamos a nuestras regiones. Y ya se van a las comunidades. Claro, de hecho. ¿Y en cuánto están vendiendo, por ejemplo, aquí la túnica? Este estamos vendiendo, este es algodón procesado, o sea, industrializado. De 800 soles está este, se llama Kuzma. Y este Kuzma que has procesado el algodón y tirado por ellos, está 1500. 1500. Igual también está 1500. Este es para varón y este para mujer. Ajá. Para chicas. Sí. Y los bolsos, por ejemplo, que tienes allí. Ah, estos bolsos están entre 180. Este también es de algodón. Todo ha tenido el acro procesado. Este también está igual. Este está en 200. Ya. El final está igual este y este está en 180. Ya. Ah, chévere. Sí, papá. Listo. Muchas gracias. A ti. Hola chicas. ¿Dónde está? Si. Ya está con sus peladas. Ya está con sus peladas. Si, si, si. Ya está con sus peladas. Si, si. Si, si. Aquí también hay otra. Aquí también hay otra. Un chiquillo. Sí. Un chiquillo. Artesanía y niños. Después de la túnica. Sí. Cada vez más claro Y Amazonas Asociación de Mujeres Artesanas de la Región Nord Oriental Mujeres Entrevadoras Lugo Bueno, esto es un poco todo lo que hay aquí en la exposición No se van a quedar mucho tiempo Mañana ya se están retirando Y lo que decía el señor es que ya cada uno se va a su comunidad De hecho hay todo tipo de productos acá A ver, vamos a caminar por esta zona porque yo no me he metido por acá Aquí son Aguajun Productos Aguajun Estos son los Bora Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias ¿Hay venta? Sí, hay de a poco ¿Y qué tal? ¿Cuánto es el costo, por ejemplo, de las artesanías? ¿Este qué vendría a ser? Esto es un collar que nosotros le decimos fechera Ya Están hechos a base de fibra vegetal y semillas ¿Y este, por ejemplo, en cuánto está? Este está, por ejemplo, a 80 Ajá A último precio, hasta 70 Ah, ya, hasta 70 Ustedes se van a quedar esta mañana, ¿no? Sí, hasta mañana Y de ahí ya no se van a otro lado, se van... No, ya no, cada uno es su comunidad Ah, su comunidad ¿Ustedes son de Loreto, acá? De Loreto ¿De Iquitos? ¿O de otra zona de Loreto? De Iquitos tenemos que ir todavía en nuestra comunidad Ah, ya Listo Gracias Gracias Pero así... Seguimos avanzando Hay más artesanías Más cositas Aquí, por ejemplo, ya un poco la parte artística, ¿no? Porque hay cuadros Estos son de Iquitos, en Loreto ¿En cuántos están los cuadros? Buenos días Este es lo que es pintura al óleo Que están en 500 soles, 600 soles Dependiendo del tamaño, la técnica ¿Y por ejemplo este lorito de acá? Eso, en precio normal está a mil soles Ya Pero en precio de feria, hasta 800 soles Hasta 800 soles Ajá ¿Y por ejemplo los cuadros que había que son de niños? Esos son en tinte natural, que es sangre de grado Están en 1500 soles Precio de feria, hasta 1000 soles ¿Y se quedan hasta mañana? Sí, solo hasta mañana nos quedamos Listo Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Aquí seguimos avanzando Para luego servir a este Bueno, esas son un poco las artesanías que están aquí en la feria Lamentablemente, no sé cuándo vas a ver el video Pero se queda solamente hasta mañana Bueno, sin querer queriendo me salió un contenido sobre la exposición que hay aquí en Barranco Productos todos de la selva Ya sea moda, artesanías, mochilas, llaveritos Hay de todo, de todo un poco Así que Ah, y encima una especie de salón inmersivo En donde la gente puede escuchar sonidos propios de la selva Y sobre todo en general de la naturaleza Porque ya viste que normalmente Perdemos un poco el contacto con la naturaleza Sobre todo la gente que está y que vive acá en la ciudad Ok, ahora estoy entrando Al Chifa Unión Unión de Arranco A ver, esta es la carta del Chifa Cien años de tradición Oh, bueno, ahora estamos sentados en el salón del segundo piso Ambiente amplio Nunca había venido a este salón Había venido al Chifa Pero al salón jamás había venido A este salón del segundo piso Así que nada Vamos a probar qué tal está la Qué tal está la carta ¿No? Pero acá se come muy bien Ojo Finalmente ya llegó la comida Ahora sí Arroz con langostino Y el Tipakai Que es dulce Y aquí los guantanes Están buenos Y por cierto, ahora A comparación de hace un rato Ya se llenó todo el local Este es el segundo piso del Chifuño Muy bien A manjar A manjar Un detalle El Chifa Y los gatitos De la suerte Mira, una representación Miniatura De lo que vendría a ser el Chifa Una cartada Acá hay unos billetes Antiguos Y monedas Y además viene como una caja fuerte Que seguramente La han utilizado en algún momento Los fundadores De los fundadores De este Chifa Alan Y también está Jorge El Castillo Carlos Borillo Para Le El Chifa favorito Manuel Bernales René La Lora También Y el Chifa Y el Chifa Acá está Carlos Álvarez Carlos Álvarez John Wayne cuando John Wayne estuvo en barranco vino el chifo y al lado de John Wayne Ernesto Pimentel esta es otra zona de barranco esta zona es se ha poblado de gente hace relativamente poco puede tener la cantidad de terrazas debe tener unos que se yo, dos años primero empezando con una terracita más pequeña y luego con otra y luego todos estos locales que han abierto que son relativamente nuevos muero muero y y y y Hay una bichota, no, 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 no. Sí, vamos andando por acá. Ambiente festivo aquí en Barranco. A pesar de que no hay mucho sol, está nubladito el cielo, pero está perfecto el... Ya, vamos, dale, termine el pincel. ¿No quiere pintar? Sí. Ay, de todo, dale, perfecto. Agarra aquí, agarra en la pincel. Ah, mira. Es como un taller al aire libre. Amigo de todos hoy. Amigo de todos hoy. Amigo de todos hoy.